Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw. Hemos reunido a algunos de los mejores fans de Harry Potter. Y a lo largo de un torneo épico, competirán casa contra casa. Elige la tuya y demuestra si tu sabiduría es la de un muggle o la de un auténtico mago. Harry Potter, el torneo de las casas de Hogwarts. El viernes, en Boeing.